La Dirección Seccional de Fiscalía Nariño presenta el siguiente resultado. Un juez con función de control de garantías avaló las evidencias recaudadas por la Fiscalía y concedió medidas de aseguramiento de detención preventiva en casa habitación en contra de tres miembros de la familia Criollo Criollo, el padre y dos hijas. En las audiencias concentradas, la Fiscalía demostró la presunta responsabilidad de estas tres personas en los delitos de secuestro simple, tortura y hurto calificado y agravado. Los imputados habrían retenido ilegalmente a una mujer a quien agredieron verbal y físicamente durante dos horas. Labores posteriores permitieron la corroboración de denuncia aportada por la víctima y la recolección de elementos en materia de prueba con los cuales se acreditó la existencia del hecho y la posible responsabilidad de los procesados. La Fiscalía le habla a los nariñenses con resultados.